Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el tailandés Alex Salvo, porque Alex Salvo finalmente fue sancionado para el Gran Premio de Australia por colisionar contra Lance Stroll en Arabia Saudí, bueno, como sabemos el piloto tailandés, piloto oficial de Williams Racing fue penalizado con tres posiciones de cara al Gran Premio siguiente, o sea, el de Albert Park en Melbourne por impactar contra el monoplaza Aston Martin del piloto canadiense en Jedi, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la escudería Williams sigue sin encontrar su rumbo en el arranque de la nueva temporada 2022, el abandono de Nicolas Latifi no fue la peor de las noticias para el equipo inglés y es que Alexander Albon se encargó de rematar un domingo negro para la formación domicilada en Grove con un accidente innecesario de Lance Stroll en el antepenúltimo giro rodaba, rondaba el giro 48-50, Max Verstappen, el neerlandés Max Verstappen y el monigasco Charles Leclerc peleaban cara a cara por la victoria en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí, sin embargo, en un universo paralelo tanto Stroll como Albon protagonizaron un incidente en la curva número uno que los privó de un duelo final por la victoria entre el holandés y el monigasco debido a la bandera samarilla en el primer sector Albon, que cayó de la zona de puntos a los compases finales de la carrera se encontró con el coche AMR22 de Lance Stroll en la pista el monoplaza FW44 tomó el rebufo del monoplaza del piloto canadiense y Albon intentó completar el adelantamiento por el interior de la primera variante sin ningún éxito el resultado fue un destrozo de la rueda frontal derecha en el monoplaza del tailandés y unos daños considerables en el Aston Martin del piloto canadiense ningún piloto completó las 50 vueltas programadas para este Gran Premio aunque sí contabilizaron como finalizadores de la competencia al cumplir el mínimo porcentaje de giros realizados eso sí, Stroll perdió una vuelta mientras que Alex Albon se dejó dos por el camino siendo rivales se detuvieron en escapatorias distintas a la vez que Verstappen cruzó la bandera a cuadros en la primera plaza al cabo de casi hora la FIA emitió un comunicado en el que confirma las consecuencias de la acción precipitada del tailandés en el antepenúltimo giro de la competencia en Yeda tres posiciones de sanción de cara al evento siguiente y dos puntos de penalización que tendrán en cuenta para los siguientes 12 meses y en este periodo el tailandés suma 12 puntos en su carnet de puntos al de Williams Racing se le va a prohibir competir en una carrera bueno, de momento se perderá tres lugares dentro de dos semanas haga lo que haga en la clasificación del próximo Gran Premio Australia Albon que llegó a pelear por los puntos en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí se despide con un accidente, con una sanción y con cara larga dentro de su equipo Williams es el último constructor clasificado precisamente junto a Aston Martin ambas formaciones inglesas buscarán revertir su nefasta situación dentro de 14 días precisamente en el circuito semicallejero de Albert Park para el Gran Premio Australia en Melbourne y con esto me despido, adiós, camifuera, chao